Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de carreras para Android. Este video fue gracias al comentario de AlexisJuega769. Muchísimas gracias por tu comentario, si tú tienes alguna recomendación de video solo déjala en los comentarios. Y también puedes comentar para que te mande algún saludito. Ahorita vamos con los saludos de las personas que comentaron en el video anterior. Antes de eso, quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.julverpro.com Aquí vas a encontrar los mejores juegos para Android. Y de hecho también vas a encontrar los juegos que se mencionan en este video para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos con los saluditos de las personas que comentaron en el video anterior. Es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Fercito5113 Edso Kevin320 J-Craft MakeWR Ares Leonel Pablo Solorzano Altair CJ Smartbendy LOL Enrique Robles Rodrigo Cake Miguel Ángel González Contreras Ruth Castro Johnny Mena Muñoz Bayro Torres John Castillo Peter Pérez Luis Apagueño Pisango Clips de Fernanfloo Miriam Rondón Aliquito 1YT Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de carreras para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Mario Kart Tour Acompaña a Mario y a los otros personajes de la saga a competir en circuitos de diferentes ciudades del mundo y por supuesto en los circuitos clásicos de Mario Kart. En esta entrega cada ciudad pertenecerá a una temporada y cambiará cada dos semanas. La dinámica de juego es muy simple, sin embargo lo primero que debes hacer es crear una cuenta de Nintendo o si ya la posees, vincularla. Y que comience la carrera. Con Mario Kart Tour darás la vuelta al mundo en diferentes circuitos asociados a diferentes ciudades del mundo. El juego te ofrece una diversión sin límites. Podrás conducir y hacer derrapes en la pista de la manera más fácil posible y con los personajes de siempre. Luigi, Daisy, Patch, Mario, Donkey Kong, entre otros. Número 2 Hot Wheels Infinity Loop Hot Wheels Infinity Loop es un juego de carreras en el que vamos a disfrutar de emocionantes batallas de 8 jugadores donde solo los más hábiles alcanzarán la victoria. Un videojuego oficial de Hot Wheels en el que podremos ponernos al volante de los legendarios modelos de esta marca. Tenemos varios modos de juego en Hot Wheels Infinity Loop, aunque el más habitual será el de los duelos de equipos, es decir 4 contra 4. En estas carreras no importa ir primero en el circuito, sino conseguir pasar por el máximo número de puntos de control con tiempo. El equipo perdedor será aquel al que se le acabe el tiempo, por lo que tocará intentar conseguir el máximo número de segundos posibles. Número 3 Hot Wheels Race Off Hot Wheels Race Off es otro juego en el que podremos conducir los míticos coches de juguete de Hot Wheels a través de circuitos espectaculares llenos de saltos y loopings. En total, más de 40 circuitos diferentes inspirados en los trazados originales de los juguetes. Durante las carreras iremos recogiendo monedas, con las cuales podremos ir comprando nuevos vehículos y mejorando los que ya tengamos a nuestra disposición. Encontraremos más de 30 vehículos diferentes que podremos ir personalizando poco a poco. Número 4 RepHeads Rally RepHeads Rally es un juego frenético de carreras donde te pondrás al volante de un vehículo de competición con el objetivo de ganar carreras sea como sea. Disfruta competiciones de auténtica locura donde te enfrentarás a tres corredores que harán lo imposible por quedar por delante de todos. En RepHeads Rally todos los coches pueden ser trucados, pero arrancarás tu aventura con un vehículo muy básico, al que con unas mejoras le podrás añadir velocidad y estabilidad suficiente como para asegurarte una buena velocidad y giro en las curvas. Sin embargo, para poder mejorar tu coche tendrás que competir contra unos numerosos rivales y ganar monedas en cada carrera. Número 5 Need for Speed No Limits Need for Speed No Limits es un juego de carreras en tres dimensiones que ofrece una experiencia de juego perfectamente adaptada a los móviles. Los jugadores podrán ponerse el volante de algunos de los coches más reales e imponentes del mundo, como el BMW M4, el McLaren 650 e incluso el Porsche 911. Además, y como viene siendo tradicional en esta franquicia, encontraremos decenas de opciones distintas a la hora de tunear y personalizar todos y cada uno de los coches del juego, para adaptarse perfectamente al medio portátil. Need for Speed No Limits ofrece unas carreras mucho más cortas y frenéticas, de las cuales podíamos encontrar un videojuego para consolas de sobremesa o PC. La mayoría de carreras durarán en torno a 30 segundos, tiempo más que suficiente para saborear la victoria o sufrir una amarga derrota. Además, encontraremos más de mil carreras diferentes ambientadas en diferentes circuitos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, los cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com En donde vas a encontrar los mejores juegos para Android y los mejores tops de videojuegos. Además de productos gamer muy baratos, así que darte una vuelta por allá y me platicas qué opinas. Si tienes alguna recomendación de video, déjala en los comentarios para tomarla en cuenta. O simplemente comenta para que te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.